...y rápido para acá, dale. A ver, me lo tomo, ¿eh? Estribo, coleguito. Estribo. Perdió Racing ayer en lo que fue el primer partido del verano. 2 a 1 ante Gimnasia de Grima de Plata. No es para preocuparse, jugó muy mal. Por supuesto, para preocuparse después del año que hemos tenido con la academia. Ahí está, un hincha de Racing. Calma, por favor. Y hoy juega River, ¿eh? El hincha de River, Matute. ¿Pero no juega el sábado? No, pero juega hoy, partido de verano con Nacional de Montevideo. Ah, tiene que dejarlo. Está haciendo la temporada en Punta del Este, así que... Ante los bolsos juega el equipo de Gallardo con todos los titulares. El único que no juega es Maidana, que se va a jugar al fútbol mexicano. ¿Por qué no juega mañana? No entendí. No, no, no. No decontente. Lluvia es aislada para el día de hoy. Paraguas por las dudas o un pilotito. Aumento del aporte previsional para empleadas domésticas sube un 28%. Oh, cuánta alegría viene en la venta. Bueno, perfecto. Y también aumento de subtes, 15 pesos con 50. Y el perímetro, recordá que si te metés en el perímetro de la zona de tribunales sin el permiso... 1.700 promedio la multi. Lo iba a contar yo, pero ya lo contó Nati, perfecto. No, dejá que lo cuente Nati, que siempre me spoilea. ¿Usted no sé qué hacer? ¿Voy a tener que hablar con Molina por este tema, de verdad? No, por favor. Dios me libre. Bueno, acá parece que es la hora del café. Las pausas son cinco minutos. Tenemos a Nico, tenemos a Piedruja. Bueno, bueno. Tenemos a Bucela, tenemos a Leo. Y mira cómo se hacen las que no escuchan mientras no ven sus coas. ¿Cómo están con la cocoita? Bucela. ¿Nuestro qué? ¿Nuestro qué? La mechita de Lu, la tenemos allá. Mirá. Vení, vení, vení. ¿Qué es esta?